Hola a todos, en esta oportunidad vamos a replicar el movimiento de este juguete automata que se llama gato y ratón. Este es un plano que bajé de internet y básicamente lo que quiero simular no es todo el conjunto sino justamente la parte de donde está el juego de engranaje tal como se ve acá en youtube para que este este gatito suba y baje la pata no es cierto y quiera atrapar al ratón se ocupa justamente uno engranaje recto pero que su eje están su eje están a 90 grados entonces a medida que obviamente gira el eje principal el ratón que está sobre este engranaje en una plataforma también va a girar y el gato en una forma casi lúdica trata de atrapar al ratón pero nunca va a poder ser entonces voy a mostrar ahí al final la pata abajo va con una leva que hace que suba y baje la patita del gato y obviamente se sincronice con el ratón tal como aparece aquí en la imagen entonces después pone la vuelta a la manivela de ahí el gato trata de atrapar a este ratón que siempre está dando vuelta en círculo entonces vamos a diseñar solamente la simulación de estos engranajes que aparecen acá vamos a construir tal como aparecía en el vídeo del auto automata entre el gato y el ratón el juego de engranajes que está con su eje a 90 grados o perpendiculares lo primero lo vamos a tool creamos un engranaje de tipo recto ahora este engranaje va a tener un espesor de 3 milímetros una perforación central de 4 un módulo de 2 bastante pequeño 10 y obviamente 10 dientes y aquí el radio tiene que ser menor o igual a ese número 1.1 y el backlash que es la separación entre ambos dientes un 0,01 entonces está nuestro engranaje sobre este engranaje que está acá lo voy a activar vamos a hacer una copia copiar pegar y lo vamos a desplazar 10 milímetros hacia abajo perdón 20 milímetros ahí me había equivocado ahora porque 20 porque si lo miramos de frente el diámetro primitivo tiene que ser tangente el diámetro primitivo obviamente del engranaje que construimos primero por eso son 20 milímetros bien ahora voy a hacer aparecer el origen que son esos planos que ustedes ven de colores lo voy a activar y vamos a construir un plano paralelo a ese plano que estoy marcando que es el iz entonces lo marco y vamos a bajar a 10 milímetros justo en el límite entre los dos diámetro sobre ese ese plano lo de mirar de acá de frente donde tengo los diámetros que están a primera vista voy a construir voy a marcar un punto que sería justamente la intercepción no es cierto o el origen en el espacio ahí se ve el punto para poder hacer que este engranaje gire en este punto que hace el punto pivote marco el engranaje letra m ubico el pivote ahora si yo giro solamente gira la órbita entonces tenemos que hacer que obviamente gire el engranaje y ahí lo puedo girar que lo que hice fue desactivar el set de pivote para que quedase liberado entonces ahora hacemos un ok nos vamos al ensamble bueno hasta ahí vamos bien voy a crear una barra nuevo componente vamos a llamar barra y vamos a trabajar sobre esta cara captura posición letra c en este plano el celeste que aparece ahí yo sé que es de 4 entonces y vamos a excluir la barra que está acá la barra que está acá la voy a fijar al espacio ground y el engranaje que está acá que está suelto j lo vamos a unir punto centro a su punto centro pero el motion va a ser de revolución ahora esto yo lo puedo girar libremente lo podría dejar ahí exactamente son 18 grados entonces si yo me fijo acá también el engranaje está indentando justo ahí ese backlash no es cierto es una diferencia que genera el software ahora la misma barra la voy a copiar para ubicarla acá control c y b y vamos a hacer lo siguiente la voy a fijar al segundo engranaje porque yo sé que la posición es la correcta no tiene que girar tiene que estar fija momentáneamente y esta barra también la vamos a fijar vamos a hacer un ground vamos a hacer que solamente los engranajes giren ahora que pasa que si yo muevo esto este no gira porque está supeditado a esta restricción o a este join acá el join aparece entonces el rígido lo que vamos a hacer lo vamos a suprimir si yo por ejemplo edito el join y coloco revolute que sería lo que se está pidiendo el engranaje también estaría funcionando se fijan entonces me voy a acercar acá lo vamos a indentar de esa forma ahora obviamente ya para hacer esto es muy fácil colocamos motion link capturamos posición el engranaje en motor aunque para este caso son iguales el secundario y ahí se ve que están engrenando porque en primer lugar los diámetros primitivos están tangenciales y obviamente el el cálculo que hicimos de correr el punto pivote también está correcto ahora esto es una pequeña parte de lo que es el automata pero teniendo esto ya después se hace una caja este esto estaría fijo el engranaje se hace una leve etcétera aquí no hay que hacer nada más ¿por qué? porque tienen el mismo módulo mismo número de dientes y el mismo diámetro primitivo bueno eso sería todo muchas gracias por su atención no hay que hacer nada más